Sé que se está viviendo una rivalidad muy fuerte y lo podemos ver en los partidos, en todo el Juego Olímpico, entre Argentina y Brasil. Y quizás nosotros como deportistas tenemos la obligación de transmitir que el mensaje de un Juego Olímpico es diferente, sobre todo tiene que haber un respeto muy grande, y tratar de hacerle entender a los fans que por más fanatismo que haya por cualquier camiseta está bueno que en un estadio donde se está jugando un partido como puede ser Argentina o Brasil, que nos respetemos ante todo y que haya paz y tranquilidad y que disfrutemos del deporte, que tenemos los mejores deportistas del mundo jugando un Juego Olímpico acá en Brasil, así que respeto ante todo. Yo creo que ella dijo todo. Los atletas pueden pasar esa mensaje al público que realmente no tiene por qué tener una manifestación de violencia. Y realmente, en vez de ese pensamiento de que los Jogos van a ser los Jogos de alta seguridad, como usted ha dicho, esos Jogos tienen que ser los Jogos de paz, que, al menos aquí y ahora, está sin problema ningún. Entonces, yo creo que va a ser bien bacana, aunque tengamos toda esta rivalidad Brasil-Argentina, el Juego de Amanhã, por ejemplo, va a ser bien bacana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!